¿Cómo están? Muy buenas noches. Fíjense que ya me di cuenta que si está muy caliente el café... Taza nueva, taza nueva. Ya la tenía hace un montón ahí. Ya me di cuenta que si está muy caliente el café, efectivamente lo sorbo. Y quienes andan batallando con el sonido, pues oyen fortísimo que es sorbo. El café estaba al tiro. Llego, me da calor la chamar, me la quito, me siento aquí los cristales. Muy sensible a los cambios de temperatura. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Fíjense que no quise parar en el camino a transmitir. Dije, pues ya mejor me voy a Pueblo Quieto. Es horrible. Ayer salí, bueno, les platiqué en la noche, ayer salí de la Ciudad de México. No, hombre, como más de una hora en salir. No, una pesadilla. El tráfico de Zaragoza es horrendo. Y la verdad es que, bueno, pues ya hicimos la videocharla muy tarde. También por errores míos, pero el tráfico infame. Y hoy dije, no, mejor nos vamos a Pueblo Quieto. Mañana saldré muy temprano de aquí. Tengo varias cosas en la agenda. No adelanto, me pidió Rosendo, no adelantar. Pero mañana en el Consejo Nacional de Morena, al mediodía, se lleva a cabo. Se formaliza la candidatura a la presidencia de nuestra compañera Claudia Sheinbaum. Pardo, saludos desde lejos, nuestro Charro Negro, Terror de los Pajas, Nalones, Mapache y demás. Vendepatrias y Óscar Hernández, que también ya se está convirtiendo en un asiduo. Buenas noches, diputados, a los muchas gracias. Yo les reitero, o sea, Benjamino y Arcadio Barrón están cabrones, la verdad. Y Óscar ya está metido ahí. Yo les reitero que agradezco mucho, pero que no pasa nada. Si no pueden, ya saben que no es, es de puro. Yo sé que es un cariñito, se los agradezco de corazón. Chachamar el porno es que suena, como son de plástico, suena mucho. Bueno, hoy, un día libre, día libre, mañana libre, en Puebla, capital, puro amor, puro amor. Fui a un Airbnb, bien, bien, ahí arriba de la pizzería Las Berenjenas. La Berenjena. En el mero centro histórico de Puebla está espléndidamente ubicado. Y las fotos, como dicen las fotos, así está. Y a pesar de que está bajo la pizzería, no hay ruido. No hacía frío ayer, pero la chamarra, que la trae el abrigo ayer. Yo dormí bien. Ah, era una cama matrimonial. Y yo estuve muy grande, además estaba chiquita, pero aún así, una cama matrimonial para los dos es pequeño. Estuvimos muy bien, fueron muy gentiles, nos dieron una hora más para salir. Además, no sales tan temprano como es habitual en los Airbnb. Aquí es a las 12 y nos dejamos salir a la 1. Muy gentiles, muy agradecidos. La gente, no, hombre, no, hombre. Se hizo una pelotera, ni siquiera recorrí todo el tianguis del Callejón del Sapo, que venden a antigüedades. Este, no, 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 la gente amorosísima. Un hombre me regaló un libro, están ahí batallando. No, hombre, no me, no me, este, bueno, él no me dijo eso. Este, me regaló el libro. Me encontré a Escudero, me encontré a Escudero que me vendió un ropero que yo mucho aprecio, un gran mueble. Yo no he vuelto a ver así, que es este que tengo en la casa, que ya no se puede abrir, está lleno de libros afuera y está lleno de libros adentro, que es un vestidor. Les he comentado, es un mueble de 1860, que abres las lunas hacia ti y está la principal y las dos laterales, por eso es vestidor, porque te ves desde todos los ángulos. Y además es un mueble hermosísimo. Él me lo vendió, yo ya no veía su negocio porque estaba sobre, no sé qué calle es esa que baja a la avenida de Mayo. Y este, a un lado del callejón de los Apos es la que va hacia la avenida, no la que sube hacia el, este, lo que era el convento y que es el hotel. Siempre se me olvida el nombre elegante de los Caminos Real. Es Quinta Real. Quinta Real, el Quinta Real, que es muy bonito. De todas las habitaciones, bien, pues es un hotel de cadena, pero los espacios comunes, el comedor se hace en el patio de lo que era el convento. El bar y las áreas comunes son bellísimas, es un espacio muy bello. A mí me gusta mucho Puebla Capital, me gusta llegar a Casa Reina. Ahora, ahora quisimos probar ahí, Cartesiano, Alejandro, su dueño, me ofreció una buena tarifa. Fuimos a desayunar ahí, es un súper lugar, ¿no? ¿Verdad qué? Fíjense, pidió unos huevitos con, ahogados, iban con cecina de atisco, frijolitos de la olla. O sea, qué buena cocina tienen, chef, pero de, o una chef, no sé. Es un lugar muy, la vez pasada, no me acuerdo que me hubiera gustado tanto, es de una exquisitez impresionante. No es barato, por supuesto, pero es de un lugar, vale la pena. Eva Reyes, ¿cómo están? Saludos, muchas gracias. Ninguno les cuento, o sea, nada, no estoy haciéndoles propaganda, es un buen lugar. Además le gustó mucho, la fruta, así, no, 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 todo muy cookies, como decían en mi casa. Tienen además bebidas con búlgaro, con leche de yogur, hombre, pues le decían, sí, los bichitos, los búlgaros, unos lazis, rico. Y pedí un pan, le llaman media luna, que yo dije, pues esa media luna, que es como un pan que es media luna porque la mitad tiene chocolate derretido encima con nuez. No, saben, además están decorteados con chitas, no, 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 y además la atención de la gente, muy, muchos simpatizantes, muy amorosos. Y luego todavía, pues, Emma, no conocía los que él, yo sí me había quedado ahí. En una gira que hicimos, yo creo que en la coordinación interna, ni siquiera en la pre-campaña, este, a Mario Sergio también le gustó mucho. Y cada quien en su habitación, obvio decirlo, porque luego son terribles. Y este, y le dije ahí, pues nos fue muy gentil, esto le dijo, y nos pueden enseñar una habitación. Y Emma es amante de las tinas. Entonces le enseñaron una habitación con una tina redonda. Y pensaba, joven, que nos enseñó que no tenía tina en lugar, muy agradable. Es un hotel moderno en sus habitaciones, pero con muy buen gusto, sin pero, con muy buen gusto. Muy agradable, muy bonito, igual, alguna vecindad, algunas casas antiguas las rescataron. Y además tienen ahí una serie de cosas que nos explicaron y tal. Total, muy bien. Y luego fuimos a recorrer, ¿no? Además, Gabriela Couto, ¿no? Hombre, nos prestó ahí su lugar de estacionamiento, que es muy difícil en esa zona. Muy agradecido. Puras bendiciones, hombre. Una Emma ya para irnos. Vio un espejo que le gustó y ahí vamos. Y el hombre simpatizaba con nosotros. Y entonces le compramos el espejo. Fue su primer venta. Y entonces me da un azulejo antiguo que había ahí. Lo veo. Y digo, mira esto. Y me dice, llévatelo, llévatelo. No, hombre, claro que no. Que vamos, tú estás bien. No, no, a ver, no me desprecies. No, hombre, no te estoy despreciando. Hombre, me da pena. No, 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 yo te lo doy de corazón. Te admiramos mucho y no sé qué. Y entonces estaba un niño. Son niños, niños, ¿no? Diez años que tendrá, ¿no? O quizás menos, Emma. No, sí tenía como once. Bueno, once. O doce. No, niño. Niño. Él es el tío que hace llorar a su hermana, la hermana de él, a su mamá. No quiere estudiar. Y le da algo en oroña. Entonces le digo, yo, es horrible la escuela. Es horrible. La mamá es jefa de familia. Y el niño tiene problemas de adicción. Entonces le hacen burla en la escuela. Y se lo madrean. Entonces, pues es todo. O sea, no tiene... El papá se dio a la fuga. O sea, que eso siempre pesa porque te hacen sentir que... De por sí te hacen sentir que vales madre o con eso. Y luego tienen problemas de adicción. Y luego es horrible la escuela. Y te castigan. Le dije, y te ponen, y te tienes que leer. Y tú te aburres como el demonio. Y entonces le digo, mira... ¿Para qué repito aquí? Pero creo que le dije algo muy sentido en mi corazón. Muy sentido. Y además invitándolo a leer. Le dije, mira, la lectura a mí tampoco me gustaba. Es más, me dice, Emma, le hubieras dicho porque luego le dije a Emma. Yo pensé que yo era tonto. Yo no sabía que yo era inteligente. Sabía que tenía buena memoria. Pero así que dijera yo que fuera yo, que yo supiera que era listo. Para nada. En la casa, pues era muy salvaje el asunto. Entonces, más bien te pendejeaban por todo. Muy autoritario. Mi abuela era una mujer de veras muy excepcional, pero era muy cabrona. Entonces, pues nomás te madran la autoestima y ni se enteran. Y luego con todas las presiones que los adultos traen, pues recan en los niños. Porque yo le decía a la mamá, oye, pues es que refleja, tu hijo refleja las broncas que tú traes. Porque también luego piensan que el problema es el niño y el niño a veces no ha desayunado cuando va a la escuela. Te lo madreas. Y entonces, le dije, mira, la lectura te va a servir de refugio. Vas a viajar, vas a conocer, vas a aprender, te vas a hacer súper fuerte aquí, claro. Todos los que hoy te molestan, mañana van a decir, ay, no. O sea, justo en el libro de Patria hay un personaje así. Y este, no así en sentido estricto, sino de un hermano que es muy fuerte físicamente y que es de ETA y que es muy bruto. Muy bruto en el sentido literal de la palabra. Y el hermano pequeño se lee como enloquecido. Y entonces todo el mundo en su casa piensa que está mal de la cabeza. Les iba a leer esa parte. Los putos libros, dicen. El papá y la mamá. Mamá está leyendo, le dan dinero para que vaya a la calle. No quiere estar, quiere estar leyendo todo el tiempo. Yo le digo, va a ser, no, 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 es una herramienta poderosísima, hombre. Al principio te va a costar, pero no leas lo que te den a huevo. Busca lo que a ti te atrape, lo que a ti te interese y eso. Y vas a empezar a leerlo ya. Haces el hábito. Yo vi que le tocó el corazón. Yo vi que le tocó el corazón. El tío estaba maravillado. La mamá estaba conmovida. Yo estaba conmovido. Lo platico más. Se dio una atmósfera muy especial. Muy especial. A mí me conmovió. O sea, yo tenía ganas de llorar, pero me aguanté. Otro hombre me regaló un libro sobre Puebla. ¿Qué más? Anita, que le compramos una vajilla, que les dije yo. Por eso fui, por lo de original. No la habíamos recogido. Le mandó una pieza. Yo creo que es como un botanero. No, hombre. No, la gente muy chingona. Muy, de verdad, conmigo. Súper bien. Y luego fuimos a Uriarte, Talavera. Cumple este año 200 años esa fábrica de Talavera. Está en el mero centro de Puebla, en una casa bellísima. Tanto que nos gusta ir a Puebla y no la conocíamos. Tienen unas piezas. Bueno, un nacimiento sobre el que yo había andado mucho tiempo. Ahí lo hacen. Es ahí donde lo hacen. Nadie me daba razón. Gregorio Pérez Ruiz, larga vida al guerrero de Tenayuca, desde Veracruz. Pues quién sabe quién sabe qué es el de Tenayuca. Yo fui a Tenayuca, es parte de Tlalnepantla, y yo me fui a Tequesquinago, que es parte de Tlalnepantla muy niño, a los cinco años. Pero no sé si sea por ello o estés hablando de otro, pero larga vida igual. Total, ¿qué lugar más excepcional? Tienen unas obras de arte en Talavera. O sea, de vajillas, tazas. Le trabajan al Mide, le trabajan al Franz Mayer. Le trabajan empresas. Tienen unas cosas bellísimas. Yo ya quería comprar una taza. Ya vi que tengo una igualita aquí en el ojo. Como con los libros, soy repetitivo. Y fue un lujo. Las mujeres que atienden ahí, dos mujeres, yo creo que no me ubicaban o fueron discretas. Me da la impresión que no me ubicaban. De una gentileza. No, 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 no. No me ubicaban, ¿verdad? Muy amables, olvídense. Ni siquiera sabían si iba a comprar yo o no. Pero eran súper gentiles. Les llegó un derechoso, que seguro me alucinaba. Y pues se tuvo que aguantar. No dijo nada, pero se le notaba. Estaba como si le hubieran metido en el sisi disco o algo. Este, de ahí en fuera, en los carros, naroña. No, no, no. Una cosa bella, 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 bella. Escudero me enseñó. Valía una lana. Me daban ganas de comprarlo, pero valía una lana. Es una curiosidad, pero una curiosidad que valía una lana. Un pin, un pin, un pin, un pin. Como este tamaño del candidato Francisco I. Madero a la presidencia. Que mandó a hacer en Estados Unidos hasta tiene atrás de donde se mandó a hacer. Y tiene así para clavarlo en la ropa. En perfecto estado, con una imagen de Madero. Muy buena. La verdad es que me daban ganas, pero sí valía una lana. Y todavía fue a plantearme un costo, pero tomos valía una lana. Tenía una silla de ferrocarrilero maravillosa. Que esa, como para Emma y yo, era muy bonita, muy bonita. Total, que nos trataron muy bien. Espero no estar obviando a alguien que haya tenido una gente... Talavera de las Américas. Talavera de las Américas se llama la de Anita, que es de San Pedro, Cholula. Hace unas cosas maravillosas. Mira qué bonito, botanero. Este se lo regaló a Emma, se lo mandó. Hacen unas cosas preciosas. Ahí está el certificado, el ceguito del certificado. Vean qué belleza, hombre. Muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Y este se lo mandó de obsequio. No, son de una gentileza impresionante. Impresionante. Muy bonito. Sí, ciertamente le compramos una vajilla, pero desde diciembre no habíamos ido por ella y no la habíamos pagado. La pagamos hoy. Carlos nos ayudó, ya nos fuimos a ese taller. Digo, estuvimos... No pude yo ver... Este es de San Pedro, Cholula. San Pedro, Cholula, ya comenté. No pude yo caminar mayor... No hay manera, ya no puedo hacer lo que hacía antes, hombre. Que es justo lo que comento de... No es por arrogante o por... Este... ¿Cómo se dice? Acomplejado que salgo fuera del país. Para mí viajar en el país cada vez me resulta más difícil. Cada vez me... No tengo manera. Y luego estas cosas que son muy lindas, también me entra... Este... Pesar, porque Jorge Méndez, diputado fuerte, abrazo a este chico. La gente es tan generosa. Y yo así digo, no, no, espérenme. ¿Qué dice? No me toque ese balse. Las antiguas han dado un deudado con un anticuario. Sí, sí. El pin a mí me gustó mucho, además le valía a madre. A mí me gustó mucho. Pero... Y la silla estaba hermosísima. No, estaba lindo, pero... O sea, para... Nada más para qué ponértelo. Pues para ponértelo y que no lo pierdas, además, porque... Este... Muy, muy... Pues una supercuriosidad. Libros. Fui a la librería de la UAP. A la del Centro Histórico. De haber sabido que... Yo sabía, pero no pensé que iba a salir por la de... Por la del Centro Cultural. Quizá me gusta mucho. Y además es mucho más amplio. Ahí tiene muy buenos libros. Su oferta, me refiero a diversidad, sigue siendo muy buena, a pesar de que tuvo cierto golpeteo la librería. Empezaron a meter más a los lobos, al equipo de fútbol. Pero es una librería, sin pero, es una librería. Y los trabajadores me atienden, sobre todo las del Centro. Mis trabajadoras son un amor conmigo. Y Emma está con las ganas de leer La Ileada. Y este... Y no lo había. Y le encontraron una edición. O sea... O sea... Sí, cara. Bellísima. Bellísima. Qué libro más bonito. Qué libro más bonito. Yo encontré ahí unos libros en oferta. Este... Entonces, traíamos la camioneta llena de cosas, hermano. Francisco Domínguez Mota, aunque sea poquito. No, hombre, nada es poquito. Muchas gracias. Entonces, fue muy buena. Ah, y además, este... Mari Carmen nos recomendó. Y Nacho, mira, es súper gentil. Como le había dicho Mari Carmen, que sí iba a ir yo. A un lugar frutí... ¿Cómo se llama? Frutí algo. Que hacen tortas. Y el limón sevillano. Me dijeron que era el mejor. Es cuestión de gustos. Está muy bueno. Pero a mí, el limón sevillano me gusta más el de la taquería. Este... Los Ángeles, porque es más dulce y es más espeso. Y acá es más aguadito y más ácido. Y las tortas, muy buenas. ¿Qué es lo que comí ahorita? Tengo que irme a cenar bien, porque me eché nomás una torta. Nos echamos, Carlos Sema y yo. Una torta, cada quien. Y nuestro limón sevillano de al litro. Muy agradecido, hombre. Además, estaba yo bromeando con... Pues le dejé un recado a Nacho Mier... Frutifantástico, Arón Barraza. ¿Qué tal? Joaquín Paredes, disculpe. Excelente diputado de México. Se refugian. Los que oyen de El Salvador son como el PRI y el PAN. ¿Qué tal? Este... Ahí voy. Del caso Aristegui. No sé de qué pasa con el caso Aristegui. No va a pasar como ayer. Déjenme les platico esto ya para terminar. El preludio. Este... Yo estuve muy contento, muy agradecido, muy atendido, muy amablemente tratado, si no es que amorosamente tratado. Muy bien. Muy bien. Muy contento. Muy contento. Ya me hice viejito y sigo comprando. Todavía no estoy en el... Yo creo que me falta para que me chupe la bruja porque todavía no estoy en el proceso de irme... De ir soltando. Que no tengo problema en soltar. De repente compro una cosa muy bella para mí y la acabo regalando a alguno de mis seres queridos. Entonces... Muy contento ese man. Muy contenta también. Nos fue muy bien. Nos fue muy bien. Ayer en la noche, durante la videocharla, alguien comentó que Uresti dejaba Milenio porque había sido amenazada. Así lo dijo categóricamente la persona que comentó. Yo me he dicho más de una vez que no debo hacer caso de esos comentarios hasta no verificar. Y sin embargo, de entrada dije, pues me parece más un uso perverso porque pudo haber pedido seguridad, porque hay esquemas, mecanismos para ello. Nuestro gobierno, como lo dije, y lo dijo hoy el compañero presidente de una rueda de prensa, Trucking Around, E.T.L., diputados, saludos, feliz año nuevo, muchas gracias. Y a todos los de la 4T, siguen el 2024. Este es el año. Este es el año. Me estoy asando con la chamarra esta, pero si me la quito, siento el frío, entonces ahora me aguanto. No hay medias tintas. O me aso o empiezo a estormodar. Mejor me aso. Como pollo rostizado. Entonces, además ella misma, si bien no dijo que era por amenazas, dijo por las circunstancias actuales y hubo deshonestidad de su parte, debe aclararlo, que ya la emplazó el compañero presidente, pero hubo deshonestidad, porque las circunstancias actuales pareciera que es un problema efectivamente de seguridad personal y resulta que hizo una buena negociación con Radio Fórmula y se va a trabajar a Radio Fórmula. Entonces, pues quizás como una cosa publicitaria, pues a ella le sirva. Joaquín Paredes, usted es muy querido donde quiera que vaya, cierto, por eso lo admiro mucho y lo respeto, va con todo por el plan sea así, así es, vamos con todo. Entonces, en vez de decir, pues ya llegó a un término de ciclo, voy a otro proyecto, no, se manejó en la ambigüedad con toda mala fe. Ella es muy de derecha, agolpeó mucho al gobierno su derecho, su posición, su visión, eso no lo cuestiono, pero hasta cuando le va bien lo usa para golpear al gobierno, que es poco ético, a mí me parece que es muy poco ético, que se va a una mejor condición laboral y desliza como si fuera un problema de acoso, que hubieran exigido su salida o de que pueda ser violentada. Nuestro gobierno, dirán Misa, le dicen dictador al compañero presidente y pueden hasta amentarle la madre. ¿Qué dictador aguanta eso? Son insolentes, son mentirosos, son intrigantes, son embusteros, son canallas, son mezquinos, poco serios, poco éticos y tan tranquilos, nadie los persigue, nadie los acosa, nadie los amenaza, no tienen ninguna inseguridad laboral, no se les prefabrica delitos, no se les encarcela, no se les desaparece, no son víctimas de una desaparición forzada. Hablan de militarización, no ha habido asesinados por las Fuerzas Armadas, no ha habido ejecuciones extrajudiciales, se dieron un par de casos y están los militares presos, siendo juzgados, no ha habido asesinatos en retenes militares, no hay un drama como la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, mucho menos un drama como el del 2 de octubre, con gobiernos que se decían democráticos y que los medios aplaudían, que los medios justificaban, que los medios en el mejor de los casos callaban lo que sabían que había sucedido. Acá nada de eso, son libres, pueden ejercer su opinión con absoluta impunidad, diría yo, no con absoluta libertad, porque con absoluta libertad, claro, pero con absoluta impunidad, porque mienten, intrigan, denuestran, tergiversan, desinforman, la excepción confirma la regla, bueno, la salida de Aristegui acredita que esa es la línea que han mantenido en términos generales, los medios de comunicación, entonces es lamentable, es muy lamentable, y vamos a seguir sufriendo eso. Yo creo que hay que hacer una cadena de televisión pública, una cadena de radio pública, nacionales, que tengan alcance nacional, yo creo que hay que apostar fuerte a la radio comunitaria, me parece que eso es fundamental, y están los espacios que han creado las redes sociales y que cada quien ahí va consolidando su espacio, pero creo que es importante que avancemos en la parte institucional, canal 11, no voy a decir quién lo comentaba, pero comentaban, está viendo canal 11 toda la derecha ahí, y bueno, está bien que sea plural, pero desde el movimiento nadie, si es un canal público, no bueno, no bueno, está cabrón, bueno, a John Ackerman lo sacaron de todos esos espacios, y los que están todo el tiempo golpeando al compañero presidente ahí siguen, y además no les pagan mal, nada mal, está delicado, la verdad, entonces me parece que el caso Urestips es el caso, no hay ningún enigma, es el caso del grueso de los periodistas que se hacen víctimas, que utilizan para estar golpeando al gobierno, que desinforman, pero que no tienen, pero que les va muy bien, económica y en todos los sentidos, María Ángela Martínez Peña, yo ya no tolero una amiga que me bombardea con noticias falsas, pero no deja de cobrar el apoyo, pues es su derecho de cobrar el apoyo, pero si es muy irritante, te entiendo perfecto, porque yo tengo un amigo que ya le dije, oye déjame de mandar esa información, pues ya tú, y es un hombre que piensa y que lee y que tiene sentido crítico, pero vive en satélite y se va, se va metiendo en una lógica pedestre, lamentable, de intriga, de mentira, pero además como es un hombre de buena fe, luego habla de que la unidad y que no va a haber la confrontación, pero yo no sé hasta dónde no se da cuenta que promueve toda esa polarización, toda esa desinformación, toda esa, toda esa, además, inmensa mezquindad, inmensa mezquindad, porque no solo son los apoyos sociales que los cobran y que ahora arrogantemente dicen son mis impuestos, antes no les daban nada, nada, y ahora muy gallitos, pero ese es mi dinero, pues sí, es dinero el pueblo que regresa al pueblo y que antes se robaban y esas personas, salud, apoyan a quien se los robaba, apoyan a quien los engañaba, apoyan a quien los asesinaba, apoyan y hasta llegaron a justificar la desaparición forzada diciendo que esos no eran estudiantes, que eran huevones, que qué tenían que andar haciendo, donde estaban, que por eso les pasó lo que les pasó, unas cosas espantosas de un fascismo monstruoso, Emanuel Meléndez cuando viene a Tlacuilotepec para que vean el camino que tenemos gracias al PRIAN, puro expriista para candidato, este, bueno, es falso que puro expriista vaya para candidato, ni siquiera se han determinado la inmensa mayoría de las candidaturas a diputados federales, es más, no se ha determinado ni una, a diputados locales menos, a alcaldías muchísimo menos, apenas está procesando todo eso, así es que me parece, yo entiendo la inconformidad que puede haber, pero, este, me parece que hay que ser muy serios en la crítica, ejerzanla, pero aquí hay, este, tal candidato que venía del PRI, que venía del PAN y que eso solo no descalifica tampoco, la verdad sea dicha, porque ahora resulta que son muy puros y la mayoría había hecho militancia política en el PRI, activa o pasivamente, o en el PAN, activa o pasivamente, porque yo quiero decirles, aprovecho para decírselos, porque me han comentado, que aquellos que dicen que no van a votar, más les valdría votar por el PAN, más les valdría, porque es lo mismo en esencia, o por el, ya inclusive hablé de los partidos, que ahorita es voto de silencio, pero bueno, pero estoy hablando positivamente, no estoy diciendo que no lo hagan, al contrario, estoy diciendo que lo hagan, más les valdría hacerlo, pues quítense la máscara y váyanse a apoyar a la oposición, asunto solucional, pero no se las den de que son del movimiento y están enojados con nuestro pragmatismo y que por eso no van a votar o van a votar por la derecha, no son, no son sólidos, no son sólidos, no te pones a dinamitar tu casa porque no te gusta pues cómo se arregló determinada parte de la misma, es un despropósito, lo que está en juego es el futuro del país, presente y futuro, lo que está en juego es todo el enorme trabajo que hizo el compañero presidente López Obrador, que se pongan ahí de, ahora resulta que son más puros y comprometidos que los que nos hemos jugado la vida, no bueno, yo ayer le comenté las amenazas que se quedan en pie, bueno, pues miente Ismael Guzmán, ya viste, el propio Milenio dijo que no es cierto, Ramón Vargas García, yo le entregué cuatro cartas, no en sus manos y no me contestaron, espero que Claudia me escuche a usted, señor Noroña, pues no sé qué estés planteando, pero se me hace raro porque todas las cartas que se entregan a la presidencia se responden. No voy a leer los que dicen cómo van a votar porque estamos ahí, ni la nieve que cae de las nubes es pura exacta, hombre. Lo dicho, su mesura, ya no alcancé a ver. Entonces, y luego si son del movimiento, no, ese no es fundador, no, ese no tiene compromiso, no, es pura descalificación también, ya superemos el sectarismo, superemos el sectarismo que hace mucho daño también, porque si reitero, hay críticas, ya se anunció que no va el movimiento en Baja California con Hank, ya se anunció, pero todos siguen con el discurso. Saludos desde Phoenix, alguien que me diga cuántos pristas hay en el PT, uno, el político, pues ni uno porque a raíz de que se van al PT dejan de ser pristas o a Morena o al Verde Sierra, Ramón, Juan González, estoy atrapado en tanta emoción esta mañana, es encantador, no puedo estar más agradecida por, y ya quién sabe qué más dice, pero le tengo que picar y entonces ya se hace un desastre. Y saludos, es de Tijuana, había la 4T, Gerardo Cortes, la 4T lo necesita, señor Norueña, pues ahí estoy, ahí estoy, ahí estaré y ahí seguiré. Cuando se enseña su colección de tazas, pues no tengo con Rosaura Ramírez, no tengo colección de tazas, este, porque más ni siquiera es colección, pues tengo una taza que me gusta y la compro y a veces la veo y no la compro. Compraba muchas, porque hacía unas cosas maravillosas, este, Manuel Morales de Sinzunzan, unas piezas de alfadería bellicísimas, esas nos las enseñó Didier que tiene su casa hotel, la casa de la Real Aduana en Pátzcuaro y ahí vimos piezas y él nos mandó con él y todo y nos hicimos clientes de él, entonces tenemos unas piezas, tanto Emma como yo, tenemos unas piezas maravillosas y luego tuvo problemas con la comunidad y le rompieron el horno y lo corrieron, una cosa fea y ahora pues anda ahí batallando, las últimas tazas que le compré son de las tradicionales de Pátzcuaro, este, pues ya ni siquiera eran de de alta temperatura, creo yo, en fin, entonces, reitero, hoy por ejemplo que fui ahí a Urriarte, vi una taza que me gustó mucho y ahorita que estoy viendo ahí tengo una igualita, pero de verdad igualita, así que qué bueno que no la compré, vi otra muy bonita pero esta era la última que daba y ya la habían vendido, Saúl Pérez y bien barata más, señor Noroña para hacer su opinión sobre la campaña en contra de Tatiana por la rechazo, primero por lo de el pingüino que hace poco entra a Galuz, yo creo se pasan de intrigosos, yo tengo la impresión es intrigante efectivamente y yo tengo la impresión que que la entrevista de Tragaluz, yo no sabía que Tragaluz ya era parte de Latinos o Latinos, sigo sin saber cómo se nombran a sí mismos y este yo pensé que ahí empezó en Milenio y pensé que ahí seguía, Claudia también pensó lo mismo y este y más allá de que haya ido a ese espacio pues hubo algunas cosas que generan debate sin Zunza está en Michoacán así es sí, así es no he dicho lo contrario el ladridos exacto repito mi mensaje salúdame siempre lo voy no bueno desde Los Ángeles José Cepeda pues puede repetirlo 800 veces cabrón pero si no lo veo pues no lo leo se quejan en YouTube que los veo menos lo que AMLO ha con H aguantado porque hace 6 años con la corte El Salvador lo vivió por 2 años pues sí ven hermanos mexicanos tienen razón o sea ahí modificaron la constitución este tipo si es un dictador suelo terrible este que además aquí muchos se van con la finta y lo admiran Manny Chabacano un cordial saludo es chingón nomás que lo escribe y pienso en la el frente van derecha muy agradecido con la ayuda de nuestro gran presidente mi hermano cobró los apoyos del huracán en Acapulco sin problema muchas gracias había gente de los de los migrantes que me decían no es que no está llegando apoyo yo les decía miren Carlos Apúlveda habiendo tanto talento compromiso perfiles idóneos para aportar al movimiento porque no son candidatos algunos en el lugar de tratar de intrigar exacto pues si son muy buenos que los apoye la gente pero ni ahora sí que ni se comprometen ni participan ni construyen tres años una candidatura o sea en fin y también pues tienen luego ventaja los que han estado en la política toda la vida son más conocidos pero no se mide solo que tan conocido es tan menos negativos también varias cosas Romo Alejandro Román no es que han entrado los chapulines bueno pues es opinión ya hemos hablado mucho del tema no voy a volver a meterme en eso sí claro que Nemo 37 no solo fue premeditado sino fue de mala fe la manera en que anunció su salida a su cena ya se me acabó mi cabecito primero no me lo podía acabar esta taza el problema que tiene es que queda casi copeteada me la tuve que traer así con equilibrios es muy bonita miren por qué está muy padre y tiene su tapa que no le puse porque se hubiera sin su tapa más bien si me regalas un vaso con agua es muy bonita sí te lo agradezco y este es más si me la regalas en una de las tazas tradicionales de Manuel Morales de las últimas porque de las muy bonitas no tenemos aquí por cierto las tenemos en México Emanuel Meléndez de la Ciudad de México decía las precandidatos para presidente municipal pues si no se ha resuelto ni uno ni uno sí muy bonita esa la compré en Artes de México ahí en la Roma o sea los de Tlaquepaque en Tlaquepaque hacen las cosas maravillosas también el velo de la mentira que nos hace experimentar al pueblo la ultraderecha nos da una idea de importancia de votar por la cuatransformación dice BLZ fíjense ¿cómo se llama? ay casi me llega ahorita el nombre de Bukele Bukele se van con la finta es un autoritario han metido en la cárcel la diestra siniestra es un represor la constitución de El Salvador no permitía la reelección la modificó para beneficiarse a sí mismo eso es totalmente además de ilegal inmoral y lo aplauden ¿pero esos efectos si son de Manuel Morales? sí claro son de Manuel Morales en su absoluta ignorancia si hay gente que se va con la finta se va con la finta esta es una taza tradicional de Sinsunsen es muy bonita también pero Manuel hace unas cosas todas son de barro pero las otras son de alta temperatura es muy bonita también y él hace unas manos mágicas ojalá y haya resuelto ya lo señor Paula Corona saludos a todos bonito sábado entonces pues se van con la finta bueno en Ecuador han metido ya se desnudó que la toma de la televisora fue falsa que lo hizo el tipejo este que está el presidente de Ecuador para justificar el estado de sitio y la violación sistemática de garantías constitucionales y reprimir a lo chacal calladitos nadie le dice dictador ni nada tan tranquilo porque es de derecha el cretinazo de este el tomandante Borolas que él presionó para sacar del aire a Aristegui la sacaron del aire de MBS Gregorio Pérez Ruiz cuando una entrevista con Campechan ando pues cuando él quiera ya saben que yo no ando persiguiendo a los que entrevistan si ellos me piden una entrevista yo la hago pero yo que les hable hoy entrevistan pues no no es correcto no es arrogancia simplemente no es correcto entonces son unos farsantes y nadie dice nada y vieron la ley el poder judicial pues en todos los países donde hay gobiernos populares Colombia por poner un ejemplo poder judicial poder judicial contra el presidente en Argentina poder judicial contra el que era el gobierno popular este ahorita por ejemplo mi ley está pasando por encima de todo con puros decretos ni siquiera con el congreso ni quien lo detenga del poder judicial hasta le andan aplaudiendo pero no quieras tomar una decisión a favor del pueblo porque sueltan los amparos porque la declaran inconstitucional porque son urge una profunda reforma del poder judicial Emanuel Meléndez dice estamos al día un día de su visita al día de su visita había las necesidades de salud pues ahora sí que no entendí nada el compadre fantasma sí señor muchas gracias Arcadio Barrón como todos los días voy a leer su mensaje completo todos los días coopera muy generosamente y pone siempre de Arcadio Barrón y López señor diputado Noroña magistral legislador tribuno máximo político demócrata patriota siempre muy generoso en su expresión y en su cooperación Mar Martínez que continúa la 4T García Perla queremos encuesta para escoger candidato pues sí pues sí así debe ser no admita nada Javier Corral ya sé que dice hizo un buen trago en Chihuahua seguramente no lo quieren ni los panistas seguramente quiere poner que no es un buen Javier Corral es un buen ser humano es un buen político viene el pan mi hija era oradorista y apoyaba a mi presidente AMLO pero después de la pandemia andaba muy cansada con tanto trabajo como muestra en línea dice aquí ya no iba a votar pero ya fue por el línea pues por ejemplo ahí eso ahora sí que eso qué no quedaba muy cansada y que estaba en línea y yo así eso no fue el mundo pero qué bueno que ya modificó su visión casi un millón de maestras y maestros fueron basificados durante el gobierno acompañado al presidente casi un millón 900 mil para ser preciso ¿cuándo había sucedido eso? ¿cuándo puede hacer campaña para presidente municipal del PTNKTP? yo me imagino que va a ir junto Morena, PT y Verde en el Estado de México pero no sé cuándo empieza la campaña porque son diferentes momentos hay estados todos los estados tienen elección de presidentes municipales y la ley en cada lugar tiene diferentes fechas para el inicio de la campaña Adalir del Bosque Noroña la voz del pueblo y próximo el 2030 este muchas gracias primero tengo que llegar vivo cumplo 64 años este año 64 años y estoy bien muy bien pero parece en la mañanera y no soña en la nochera entonces ¿qué le estaba comentando que se me fue el avión por esto del 2030? José Álvarez muchas gracias por tu generosa cooperación 3.543 personas viendo la videocharla 1.909 likes 134 dólares con 40 centavos acá 400 anda muy bien Jesús Javier siempre contigo muchas gracias ayudará también que sábado ahorita es momento de organización eso sí se puede hacer renones internas de organización Ramsés Ponce saludos a ti a Emma tu compañera de vida mi querido diputado el próximo preciso en 2030 vuelto abrazo desde Austin Texas a ver cuando nos visitas de vuelta pues acabo de estar hace relativamente poco ciertamente muchas gracias por la generosa cooperación muchas muchas gracias Austin tiene en su biblioteca el mayor acervo de documentos del siglo XIX en México porque hubo un saqueo y lo subastaban y tal y las universidades o en Estados Unidos los compraban y entonces ahí hay documentos muy importantes y textos en español y cosas así ahora que andaba viendo ahí las antigüedades en Puebla me decían no, no puede ver gran cosa pero me decían que libros hay de historia pero que esos vuelan hay muchos de religión pues ahí siguen y hay muchos de cocina de recetas de cocina este sí vi poco vi poco porque no no había mucho chance la gente muy cariñosa vi en fotos estoy en el modo de tu estar este pues no puedes tienes que atender a la gente muy bonito la mañana de hoy en Puebla ayer prácticamente llegamos echaron los tacos del oriental comprar que había yo olvidado las cosas y a dormir mañana salgo temprano estaré en el al mediodía en el consejo de Morena en un evento pues muy importante que formaliza la candidatura de Claudia Shein Bompardo para que empiece el primero de marzo ya con todo y este yo creo que mañana me regreso a Pueblo Quieto me regreso para acá quiero ir mañana el lunes a la montaña el miércoles te voy a la cámara a varias cosas y ya pues ya está el tiempo encima para regresar al periodo ordinario que empieza el primero de febrero compañero presidente ha dicho que el 5 de febrero el 5 de febrero hay el evento en el teatro de la república en Querétaro en el aniversario de la constitución de 1917 que insisto en realidad fue una reforma a la constitución de 1857 por cierto ahorita que me acordé mi hermanito Jaime Cárdenas Gracia por fin salió su libro él hizo un libro sobre el este proceso constituyente en Chile y que complicada es la UNAM hombre o sea ahí me mandaba recaos y tal pero no éramos nosotros era el burocratismo la UNAM finalmente ya salió no he ido no he ido a la cámara porque quiero traer un ejemplar para para leerlo tengo tengo un montón de material para leer tengo un montón de cosas y estoy queriendo echar a andar algo adicional sí la UNAM está terrible no sé si perdida pero está terrible genial fuerte nostalgia tener un gran señor como al senado noroñas barrio pueblo y sigue el proyecto de la nación Héctor Héctor me voy a quedar en la cámara diputados ya voy a ser parte del inventario ese es el el acuerdo a menos que por algo cambiaran las cosas Gregorio Pérez Ruiz cómo está eso Dios tintejas me parece interesante pues así como lo dije tienen un acervo cultural muy importante de documentas documental de la historia de México tienen textos muy importantes además en su biblioteca y tienen una silla ya lo he planteado aquí ahí la tienen en la biblioteca y como cualquier silla donde tuvieron a Santana y ahí por ahí dice se puede sentar cualquiera porque renunció a su cena porque se va a un mejor empleo en Radio Fórmula por eso por mi raza hablar espíritu corrupto dice la prima de un amigo lleva 10 años buscando una diputación saltó el PT a la presión de Morena de Monreal pero en su momento hizo campaña para Duarte en Veracruz pues sí y la manera es tener el trabajo abajo muy fuerte muchas gracias Beatriz Morales dice donde sea todo es una gran aportación Radio con R acuérdense que al principio la R no necesita doble R suena fuerte para mí la pensión son los 90 cuando era joven y bello dice quien sabe que enoctrujillo saludos además al doctor PHD al doctor Noroña que tal este como andamos de tiempo ay ya se nos acabó el tiempo pásame las efemérides yo pensé que andábamos todavía con margen pero no ya se acabó les enseñaría el ajolote se los enseño está buenísimo está genial a ver mientras me pasa las efemérides a mí me está lloviendo miren no si no lo voy a cargar miren miren el ajolote creo que chingón está me trae esos ajolotitos ahí le puso esa miren que tal ese es de Michoacán pero ahora me tienen que esperar ustedes los de Youtube porque ni modo que los de los de Facebook no les enseña el ajolote sería incorrecto si si voy a apoyar Querétaro platiqué con Santiago Nieto y ahí da algo también voy a a todos lados a ver miren el ajolote está genial ahí están sus ajolotitos está genial el ajolote espero que lo hayan visto bien porque yo voy nomás al cálculo al puro cálculo si lo vieron bien o no mi general está aquí donde vaya la verdad que sí dice sí bien hay caray hay muchísimas efemérides un día como hoy 20 de enero Cristóbal Colón se reúne con los reyes católicos para exponerles el proyecto de abrir una ruta por el Atlántico para llegar a las Indias orientales un día como hoy por el análisis y comentario sobre la peruista oresti que dejaron una forma dolorosa su texto renuncia exacto 1821 Vicente Guerrero rechaza el indulto ofrecido por Iturbide y ofrece apoyar el plan para consolidar la independencia en México pues claro pues claro porque fíjense esto se ha olvidado pero este Iturbide primero ya ahí muere y que es indultado ya no se le está luchando por la independencia entonces tuvo que ir a hacer un acuerdo con él y luego Guerrero fue lo suficientemente generoso para dejarle el camino de Iturbide que uno que mandó adelante el rancho del presidente José Cárdenas Tercer Reich pues sí Hitler representa pues sí no puedo ser fiscal obra del día porque yo no estudié derecho ni me gusta sería ser fiscal la neta la neta del planeta ahorita muy rápido a ver si da tiempo voy a comentar algo sobre eso un día como hoy muere un gigante el gran en 1913 José Guadalupe Posada uno de los más importantes grabadores mexicanos y es el creador de la Catrina efectivamente y un día como hoy Madero autoriza a Abraham González gobernador de Chihuahua a gestionar una amnistía a favor de Villa que era prófugo de la justicia mexicana 1920 nace Marcos Ana poeta español y militante comunista fue encarcelado a los 19 años de edad de 1939 y liberado hasta 1961 por la dictadura de Francisco Franco que es así era una dictadura solo por pensar diferente estuvo 22 años en la cárcel fue uno de los primeros presos políticos vendidos por amnistía internacional que locura 1951 después de meses de huelga y ante la falta de respuesta a sus demandas los mineros de Palau Cloete y Nueva Rosita Coahuila comienzan la caravana el hambre que fue una cosa impresionante y que caminaron desde Nueva Rosita hasta la Ciudad de México y les dieron nada más de 3 mil mineros recorrieron 1400 kilómetros tardaron 49 días en llegar a la Ciudad de México la protesta fue contra la Mexican Sin Company y la Carbonífera de Sabinas del monopolio Azarco por la violación de los derechos laborales y humanos de los obreros así como los abusos e intromisión del Estado Mexicano encabezado por el culebrísimo y corruptísimo Miguel Alemán Valdés no era una caravana del hambre como perversamente se le ha querido presentar porque no veníamos a mendigar mendrogos de pan debajo de la mesa de los ricos y poderosos enquistados en el régimen alemanista veníamos en demanda de justicia y reclamos de derecho que fuerte comentario abdenango fraustro minero vocal del movimiento de huelga se fue un movimiento que cimbró y no y de a pesar de eso no les dieron ni agua ni agua G. Namex saludos desde Virginia muchas gracias por tu generosa cooperación en 1969 es asesinado por sus custodios Enrique Ruano Casanova estudiante de derecho y militante antifranquista español tenía 21 años eso es una dictadura cretinazos de la derecha 1973 Franco Franco es inspiración de ellos y Hitler y Pinochet y Videla en Argentina Pinochet en Chile esos son sus referentes 1973 es asesinado por la policía secreta portuguesa Amílcar Cabral líder revolucionario africano que encabezó la lucha armada por la alegración de su pueblo fue ideólogo de la independencia guinea de Cabo Veda tantos también procesos que desconocemos absolutamente todo como es el caso de África nos vemos nos vemos mañana les iba a platicar la platicaré mañana prometo porque ya se acabó el tiempo estamos a 30 segundos de terminar por qué aunque funciona la Guardia Nacional no hemos podido pacificar el país lo digo muy rápido y mañana lo retomo con calma un exgobernador de Sonora muy respetado que era alcalde de un pueblito por ahí en la sierra chipotlito político toluqueño general la lema vos sos la gema que el universo convertirá en mujer para bien de nuestro charro negro ya está gracias por lo del día de ayer no hombre gracias que ya está también cantando el chipotlito toluqueño y él fue un evento mío hace muchos años y me invitó a desayunar a un lugar muy de buffet muy rico que hay ahí en Hermosillo le acababan de robar su casa un hombre ya muy mayor 90 años una cosa así cuando platicé con él muy lúcido muy querido muy respetado no recuerdo ahorita su nombre exgobernador de Sonora del PRI por supuesto y me dijo es impresionante lo que haces cabrón haces a la gente concientizar la llevas del enojo a la risa la risa casi llanto tal estás cabrón me dijo y luego iba a empezar lo de la guardia nacional del compañero presidente me dijo no va a funcionar ¿cómo que no va a funcionar? no me dijo muy categórico él pero esta reflexión vale no estoy diciendo que no funcione la guardia nacional estoy diciendo ¿cuál es el problema? y él lo alertaba decía mira la guardia nacional muy bien funciona muy bien y todo detiene un delincuente lo presenta al ministerio público a la fiscalía la fiscalía es corrupta lo suelta la fiscalía la fiscalía no es corrupta lo presenta ante el juez con el expediente bien armado el juez es corrupto lo suelta están vinculados alcaldes gobernadores está mayoritariamente gobernado por la oposición el país al crimen organizado él era de una idea así como Bukele de pena de muerte para poner orden que fuera una cosa muy fuerte y eso pero no es ahí es las causas compañero presidente tiene razón mañana lo platicamos con calma sirve que me acuerdo el nombre del gobernador nos vemos nosotros mañana ya nos pasamos dos minutos vamos a ir a cenar algo porque pues nomás echamos una torta aunque con el café y la torta y el limón sevillano ahorita no tengo mucha hambre pero más me vale que si coma algo si no luego en la noche tengo hambre nos vemos aunque no hayas estudiado derecho entonces es un gran hombre luchado por la justicia no tengo duda de que con ese equipazo serán muy eficaces pero es un requisito obra del día ser abogado de un derecho para ser fiscal es un requisito constitucional no es que si quieres si no quieres si no eres abogado licenciado en derecho no puedes y Samuel Ocaña exacto y ya no ya no diré lo de abogado porque este ay cabrón se me fue ahorita el nombre de este gran gran jurista este se me fue el nombre que fue el fundador de la asociación de abogados democráticos don Emilio Krieger y me decía me invitaba siempre a las los reuniones anuales de la asociación nacional de abogados democráticos ya don Emilio yo le hablaba a usted era un hombre muy mayor y yo le decía don Emilio este yo no soy abogado como no me decía usted es abogado aboga por los demás entonces abogado usted está invitado era un amor un gran un gran ser humano fue director de de ciudad sagún de todo el complejo industrial cuando era cuando ahí se hacían los carros de ferrocarril los vagones del metro los camiones de carga los camiones de pasajeros los camiones de todo cuando era nos vemos nos vemos mañana entraron 3135 en este momento 2.000 colecciones 11 likes 208 dólares con 46 centavos no ya entraron 10 más dejen ya iba buena vida MX muchas gracias este ahora sí nos despedimos 12.790 728 entraron que tal muy bien bien Gracias.